Amigueros, conseguimos dormings en el camping de Salam no sé cuánto, municipal No tirar piedras, palos a los pájaros, se cuidan Son dos por dos, pero antes de dormir en carpa, amigo, aguante Bueno, nos fuimos a pasear, nos fuimos a pasear A ver, vamos a ver si se puede dar vuelta No, no se puede dar vuelta, no, chau No, 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 chau ¿Agua? ¿Eh? ¿Vas a comprar agua? Sí No, 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 chau No, no, chau No, no, chau No, no, chau No, chau No, no, chau 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 Es el cerro Bahía Blanca Tampoco voy a frenar mucho. Uy, ya me cansé. Tampoco, ¿no? Tampoco. Bueno, vamos. Arriba, arriba, arriba Creo que está ahí Vamos que podemos Vamos Feliz, feliz cumpleaños Samuel, feliz cumpleaños Amigo, hay que tener una toma bien alta de un lagalto Me quedo en la metida Chupete para el camino Ay, no compres Vamos Vamos Creo que sí va a ser ya me trazamos ya tengo fe esa voz dice que en tan mejor estado que yo adiós amigotas en que me meti arruinado en el cumpleasano amigueros voy a asfalta ay que linda manejosa vamos a falta mucho manejosa ya llegamos ya llegamos compañero te perdí compañero no se que chiquito no se que chiquito si y Música A la mierda que se llama Un día cuadra más Deciden que se llama Allá está la cima, vamos que podemos Vamos que podemos Vamos que podemos Adiós amigos La mañana Llegamos Llegamos Vamos Llegamos Llegamos ¡Vamos, güey! ¡Llegamos! ¡Felicumperio! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! ¡739! ¡No es que es por el nivel del mar! ¡Vamos! ¡Aquí me pongo la alamera! ¡Viene! ¡Que el cumpla Feli! ¡Que el cumpla Feli! ¡Que el cumpla! ¡Que el cumpla Feli! ¡Aquí me pongo la alajuma! ¡Vamos! ¡Cólo está adultismo! ¡Conorado, pola juan! El cierre de Bahía Blanca con una manzana y el guardapapio nos mostró el águila mora que está por ahí Bueno, muy linda experiencia Ahora vamos a seguir paseando Ahí los caminos I'm in many places, I don't know who I am And the stars make a picture And the stars are my heaven to see ¡Suscríbete al canal! 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 Now I can't feel anything All this love has led me to the end Stay, revolve Erase this perfect world Hate left below The dark street of the moon I can't feel anything All this love has left me cold and tear I can't feel anything All this love has led me to the end Try to find a reason to live 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 Río Sauce Grande A Pringles, 49 kilómetros Mirá vos, ¿eh? Una especie de racholín Profundo, ¿eh? Río Sauce Grande Ponte Viejo, ¿eh? Es lindo, la verdad Es un video esto ¡Eh, maldita sea! Las pene Las nenas Nos encontramos Alá, me deja puesta a ver Wohin kannst du gehen Wenn da draußen nichts ist Wie viel kannst du ändern Wenn du alleine bist Mit wie kannst du reden Wenn dich keiner versteht Wohin kannst du Bueno, estuvimos en el cumple de Sam Queremos carne amigos, venimos a comprar carne y abren después de las 5 Seguimos esperando Para festejar el cumple de Sam Después de un día muy agitado Estamos carne Carme Bebe Adiós carnes Adiós carnes Amigueto Oh Estamos esperando que abra la carnisteria Que tengamos el cumple de Sam Nasadito Puto No va a salir nunca más Vale Echete romper la gota Amigueto Amigueto Para que me duele la plata Para que te sientas especial No amigo, para que te sientas especial Nunca más te puede faltar Te llevas de viaje, tienes que llevarlo Va con vos para todo lado No te puedes faltar Para mi el más rastra Para troja lo que encuentro Pero... me hubieras comprado otro de esos ¿No? No se para que compre este O hubiera llegado de ese solo y comiera morir ahí Pero no, 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 no Folg mir aus dem Sturm 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 Ooooooh Das kann nicht alles sein Ooooooh ¿Quién es? 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 Estamos en el camping municipal Cambiamos de locación Y... Vamos a bajar al río El río, le dicen ellos Es un río, ¿no? Sí Tenemos el río El río que vaya a perder ahora Un río motherfucker Con Sam, en su cumple ¿Y esos pocitos que ves allá? ¿Son de ratas? No Mira, tiene muchos pocitos Tienen que ser los pajaritos Los pajaritos que duermen ahí a la noche Y aquí empezamos Y aquí empezamos Pasamos por aquí, pasamos por aquí Aquí, aquí Está todo ok, amigo En la oradora Al río Al río, con ustedes Huele más o menos bien Uy, los re pajaritos Este es el pequeño río Abajo del camping Donde estamos alojados Que es... Que es... Por allá arriba Me estás haciendo perder la oradora ahí Se supo Se supo Bueno Bueno, amigo Te mando un besote grande Te extraño mucho Te extraño Te extraño Bueno Beso grande Un beso 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 Uy, guau guau ¿También? Titán Titán Está Titán ahí El titi ¿La qué? Sí, el titi 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adiós amigos. Gracias. 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 Adiós amigos. Gracias. 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 Gracias.